Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. En el tiempo malo, en mi reservado, yo te he escondido para estar a salvo, libre de los vientos que se han levantado. Pero yo te guardo y no te han llevado, libre de los juicios que han determinado en todo este tiempo y que has soportado en el tiempo malo en mi reservado. Yo te he escondido para estar a salvo, libre de los vientos que se han levantado, pero yo te guardo y no te han llevado. Y en este desierto sigues adorando, en ambiente santo cumpliendo el llamado. En medio del silencio tú has sido enseñado, mejor alabanza nunca me has cantado. En medio del desierto diriges tu canto, eres adorador, por eso te he buscado. Y como Dios de amor y todo soberano, sobre roca firme yo te he puesto en alto. Y mis alabanzas seguirás cantando, solo para eso tú fuiste creado. El precio más alto yo ya lo he pagado, mi costado abierto sigue refugiando. En medio del silencio. En medio del silencio has sido enseñado, mejor alabanza nunca me has cantado. Y en medio del silencio. Y en medio del silencio diriges tu canto, eres adorador, por eso te he buscado. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.